Buenos días, mi nombre es Gabriel Rodríguez Sobando, soy enfermero, pero también soy escritor costarricense. Soy el autor de este libro llamado La sombra de la vida, relatos de luz y oscuridad, que saqué hace un par de meses por la plataforma de Amazon de publicación, ¿verdad? Y bueno, para comentarles un poco de este libro en particular, está compuesto por un total de 12 cuentos, 12 relatos. De diferente género, hay unos que son, por ejemplo, de romance, también hay unas cuantas historias de terror, podría decirse, y también hay historias de drama, ¿verdad? Para comentarles acerca del concepto o la idea principal que se maneja a lo largo del libro, lo que yo quería plasmar, bueno, con estos cuentos es, pues, este contraste que siento yo que hay en la vida misma entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Digamos, momentos bonitos que cualquier persona puede vivir, como el amor, la amistad, la esperanza, y también la parte oscura, como la tragedia, la muerte, el duelo, la guerra, y así pues, a cada uno de los 12 cuentos, intento yo de ubicarme en uno de estos dos extremos para poder, pues, llevar a cabo tanto la narrativa, la historia, como la idea de cada una de las historias. También es importante mencionar que este libro es ilustrado, déjenme acá les puedo mostrar que tienen, cada uno de los 12 cuentos tiene su respectiva ilustración, y bueno, lo pueden conseguir por medio de Amazon directamente, pero también pueden conseguirlo conmigo, yo tengo varias copias físicas, actualmente lo estoy vendiendo por un costo de 9000 colones. En cuanto a mis redes sociales, bueno, tengo un blog que se llama El Poder de las Palabras, y a su vez tengo la página de Facebook de ese blog, me pueden encontrar como El Poder de las Palabras, o bien Gabriel Rodríguez Obando, escritor, por medio de Facebook. También tengo una página en Instagram llamada igual, Gabriel Rodríguez Obando, escritor, o pueden también contactarse directamente conmigo al 89696331, y yo con gusto les puedo hacer llegar una copia. También para comentarles un poco más acerca de mí, bueno, yo empecé a escribir por allá del 2014, y más que nada, pues me he desempeñado en ese género literario de cuento, aunque desde hace poco más de un año he intentado escribir una novela, y sí, pues mis planes literarios sí serían seguir escribiendo, y ojalá poder sacar más libros a futuro. Muchas gracias por todo el apoyo, y espero poder llegar a más personas con mi obra. Muchas gracias.